En esta unidad 3, banca de segundo piso, se estudia la participación y operatividad de las entidades financieras y del gobierno nacional en el otorgamiento de préstamos a los diferentes sectores de la economía. También se estudiarán algunos servicios financieros que ayudan a garantizar estas operaciones crediticias. Estudia también la participación de la Bolsa de Valores de Colombia en la economía colombiana. En el espacio de aprendizaje 1, se estudia a las instituciones financieras de segundo piso, Finagro, Bancoldes, Pintetero. Conocerá las características, beneficios y requisitos para tener acceso a los recursos que ofrece esta banca, que apoyan a los sectores productivos del país. En el espacio de aprendizaje 2, se estudiarán los servicios financieros, tales como los seguros para los portafolios. Se hará reconocimiento de la Bolsa de Valores de Colombia nuevamente. Conocerá las características, condiciones, beneficios de tomar un seguro de deuda. También podrá instruirse en cómo puede invertir sus ahorros. Estas competencias le permiten al administrador financiero a afianzar su aprendizaje sobre los tipos de créditos que favorecen al sector productivo de Colombia y el impacto que estos representan a la economía del país. Además, podrá reconocer el sistema asegurador, que garantiza la buena práctica en el otorgamiento de un crédito o un préstamo. La mejor manera de tomar decisiones financieras es a través de su formación en manejo de finanzas. Gracias. 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 Gracias.